El Galero Esa fue por ahí de 12 a 2 de la tarde un domingo me acuerdo yo Y eso fue un trueno como de 10 rayos Nadie se tapaba la boca, caía harta ceniza en las calles como era pequeño pasto Y nosotros con el dedo grande del pie como era mi pie al suelo Haciendo figuras de ceniza en las calles Soy muy pastucito Abla ese corazón Mi sangre está borrada Con oro del amor Son nuestras mujeres Tenura en la mirada Tu voz y la canción Acento de sirenas Ellas las hizo Dios Soy muy pastucito Abla ese corazón Mi sangre está borrada Con oro del amor Mi pasto crece y crece Como un manto de estrellas Cuando la luna llega En las noches serenas Yo quiero a mi ciudad Yo quiero a mi ciudad Yo quiero a mi ciudad Yo quiero a mi ciudad